Vamos ahora con Luis que nos va a explicar esta parte que es lo que está ocurriendo en Cataluña porque la cosa está que arde, ya hemos visto todos los grandes medios reflejar todas las manifestaciones, pero hay una narrativa paralela, así es que Luis es el encargado de decirnos exactamente qué es lo que está ocurriendo, que no se parece a las crónicas que se leen por allí. Muchísimas gracias Maybor por darme esta oportunidad y poder explicarle a la gente lo que está sucediendo en España, que no es nada de lo que están referenciando determinadas agencias de noticias fuera de nuestro país. Aquí no se ha encarcelado a ningún artista, hay un artista que ha hecho un delito, que ha cometido un delito y para que la gente que nos está escuchando se haga una idea de lo que estamos hablando, tenemos que decir que este individuo se ha seguido acumulando sentencias. Este individuo, una de las sentencias que se le acaba de acumular es por amenazar a un testigo dentro de un juicio, delante del juez. Yo no sé qué clase de tara mental debe de tener alguien para realizar semeja de acción. Hay un señor que dicen que es rapero, a mí personalmente no me gusta el rap, pero bueno entiendo que hay de repente un artista que le llega la inspiración, no te gusta el rap y hace alguna cosa que es agradable de escuchar. Este señor es increíblemente malo, no es que lo diga yo, es que lo dicen los propios que vaya que lo siguen y claro dices bueno vamos a ver aquí qué ha ocurrido. Un señor que es un artista que lo quieren encarcelar por alguna letra, no por ninguna letra, porque ha hecho amenazas, porque ha amenazado a la vida de personas, porque ha llamado a la violencia y porque está siendo el referente, la excusa que tiene el comunismo para salir a las calles de España y comenzar a destrozar, pero a destrozar mobiliario urbano, a quemarnos las calles y hacer pues esto que ha estado haciendo, pues que hizo Antifa el año pasado en España. Lo que ha hecho Antifa en el Reino Unido, lo que hace Antifa en Estados Unidos, es decir, salen a eso, a hacer el comunismo del amedrentamiento y del que aquí que se enteren, vale, aprovechándose todo se ha dicho de paso de una sociedad muy infantilizada. Hemos visto algo, un sinsentido increíble, hemos visto gente entrando en tiendas de lujo, desvalijándolas. Es decir, díganme ustedes qué supuesta petición de libertad de expresión, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, bueno, Versace, una marca que no es, digamos, barata. Es decir, aquí ha habido, bueno, asalto a tiendas de ropa, ha habido, vemos las barricadas. Estas barricadas son peligrosísimas porque las llamas son muy fácilmente contagiables a pisos bajos, a gente que tenga algo en sus balcones, atendidos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos visto como políticos, bueno, ahí podemos ver la pancarta de Libertad para Pablo Hassel, que es el rapero, e insisto, rapero, le llamamos rapero porque tampoco tiene oficio ni beneficio este señor. Sabemos que canta rap y que no puede vivir de aquello porque tiene una familia muy acomodada, esta es otra, o sea, sigue el estándar del estereotipo del comunista, que ni idea tiene de lo que reivindica. O sea, lucha en la vida este chico, yo me alegro de que haya gente que no tenga que luchar lo que quizás luchamos el resto, pero vamos, lucha ninguna. Y este señor que anda reivindicando los ideales esos que, repito, no tiene ni oficio ni beneficio, ha sido además refrendado, vaya que sorpresa, por Podemos, por el partido de extrema izquierda que tenemos aquí formando en gobierno en España. Y ha sido directamente refrendado en redes sociales, cosa que acaba de sustanciarse en el día de hoy en dos acciones legales. Dos acciones legales. Bueno, ha habido varias, pero el hecho es que una contra un dirigente concreto, que es el vocero de Podemos para estos temas que exigen de ponerle cara al que defienda o el que azuce, que ha estado diciendo que, bueno, que es que estos chicos que están en las calles, que tienen todo su apoyo, los antifa, estos que están luchando por la libertad de expresión, que ha sido Echenique, lo conocerán ustedes, es muy visiblemente reconocible, aparte de ser la persona encargada. Yo tengo una teoría, es que al estar gravemente disminuido físicamente, pues es empleado como escudo humano a la hora de exponerte sí sumamente lesivas y sumamente insultantes, porque parece que si le rebates, pues estás metiéndote con una persona que tiene un grave problema físico y eres malo. Pero bueno, es que ya se están pasando. Es que cuando a una diputada de una formación, que es su contrario ideológico, la soltaron los suyos un ladrillazo en la cabeza y la hicieron una brecha, el hombre tuvo el cuajo de decir públicamente que eso igual había sido que Pichu que se había puesto ella para hacerse la víctima. Estamos hablando de esa calidad de personaje. Claro, bueno, Vox se ha querellado, que es la formación política que tenemos aquí en España, que digamos, para la gente que nos ve fuera, pues que identifiquen quizás con un movimiento republicano, pudiéramos decirlo a los Estados Unidos. Ha emprendido acciones legales, también se han querellado a los policías. Hay más policías heridos que detenidos. Y ya vamos por los 50. Policías heridos. O sea, esto para que se hagan ustedes una idea de la permisividad que tienen estos grupos que gozan a todas luces de la colaboración y de todo el aguante del gobierno que ahora mismo tenemos en España. Y les voy a decir algo. Con el primer invitado, yo cuando estaba hablándonos de la situación de Perú y estaba, se veía muy impotente diciendo, no sé, parece que quieren promocionar. Parece, no se entiende que sean tan inútiles nuestros gobernantes, hablando por Perú. Esto no, uno al final llega a la conclusión de que es que lo tienen que estar haciendo adrede. Bueno, yo tengo la misma sensación compartida. Yo creo que muchos la tenemos cuando vemos a nuestros gobernantes que de una forma inusitada de repente comienzan a hacer una serie de errores en cascada que van en prejuicio del ciudadano y para agravar la situación. Yo les voy a decir una cosa, y esto es real. Ustedes pueden creerme o no creerme. Y si no me creen, que están por favor en su derecho de no creerme, búsquenlo. Los dirigentes políticos que tenemos en España son politólogos, son gente que ha estudiado politología y la aplican sin ningún escrúpulo. Sin ningún escrúpulo. Hemos tenido a dirigentes en España de la formación Podemos que han dicho que al comunismo no se llega en situaciones de bienestar social. Que han dicho que el comunismo precisa de crisis. Y estamos viviendo esas crisis que no nos imaginamos por qué narices nuestros políticos son tan incompetentes y nos inducen tanto al fallo. Bueno, pues quizás porque ellos saben que les conviene. Porque saben que de esa crisis, y yo les animo a toda la gente que nos ve ahora que vivimos esta crisis, esta pandemia, estas presiones, si vivimos y si sentimos un poquito más de miedo y requerimos un poquito más de protección del Estado. ¿Verdad que sí que existe esa tentación? Bueno, eso es lo que querían provocar. Esto es lo que quieren. Este otro movimiento de inercia, de dependencia al Estado, que nos suscita el miedo. Y en esa inercia es donde ellos ganan. Y quizás, quizás, esta es mi especulación, pues esas declaraciones grabadas, que están grabadas de nuestro dirigente politólogo que dice que aquí necesitamos crisis para progresar porque el comunismo no logra nada, yo creo que encaja muy bien dentro de todo el escenario que estamos viviendo. Si tenéis alguna pregunta al respecto de lo que pasa en Barcelona, es la séptima noche hoy que estamos sufriendo esta sin razón, pues, buenamente intentaré responder. Sí, Luis, ¿crees que...? Tengo entendido que este rapero... Adelante. Que este es un niño rico y que ni es bueno haciendo rap. Que un día se le ocurrió hacer rap, pero tampoco tiene ningún talento impresionante al respecto, ¿no? Bueno, las dotes que tiene, para la vida legal al menos, no valen. Porque sabemos que amedrentamiento, amenazar y esas cosas sí, pero esas cosas no forman parte de ningún oficio que sepamos que pueda ser regularizado. Sí, respondiendo, sí, sí. Vamos, esta persona es así, es una persona violenta. A mí me queda asombrado que lo tomen como un referente el movimiento de izquierdas, porque además hemos visto algunas letras que son increíblemente machistas, que hablan de palabras que no puedo decir, de agresiones, de índole de un hombre a una mujer que no puedo decir aquí porque clausuran el programa de Mabor. O sea, son unas cosas increíbles. Y dices, este señor es vuestro referente, es el que queréis. Pero bueno, ya de entrada estamos diciendo no, no tiene oficio, no tiene estudio, no tiene nada. El hombre viene de una familia bastante adinerada y de derechas, curioso, de derechas. Tiene vinculaciones incluso con el franquismo y demás. Y bueno, pues ha querido esta cosa rebelde, extraña. Se ha asociado con gente de izquierdas a los niveles. Es curioso cómo ha llegado a estas esferas que ha logrado el refrendo del mismísimo Echenique en redes sociales. Hay una imagen que yo incluso he utilizado en algunos trabajos donde se ve a Monedero abrazado a este señor en un ambiente de compadreo impresionante. Y bueno, ese parece ser su mérito. Sí, te quería preguntar, Luis, porque pues recientemente hubo un evento electoral en la zona y ahora vienen estas manifestaciones que, dicho sea de paso, pues ha ocurrido también con la misma estrategia en otros países. Es decir, vienen las elecciones, vienen posteriormente estas elecciones o hay una campaña electoral y vienen este tipo de manifestaciones. ¿Qué dice la gente? O sea, no sé si habrán hecho encuestas para conocer qué es lo que dice la gente común sobre estas acciones que están acometiendo estos tipos tan violentos. Bueno, es muy curioso porque todo esto nos ha mantenido increíblemente estresados y ocupados a la gente que nos estamos ocupando de hacer el seguimiento a todos estos procesos. Y sí, hemos tenido unas elecciones que, por su importancia, se han tenido un seguimiento a nivel nacional impresionante y en los cuales ha sucedido algo que a la izquierda realmente le ha molestado muchísimo, que es que la fuerza que no es globalista en España, que es la que estará representada por Vox, ha dado el sorpaso al resto de fuerzas políticas que supuestamente eran la alternativa moderada y razonable que le debiera de gustar a la gente. Y eso en una zona tan complicada como Cataluña. Claro, aquí ha habido varias cosas, ha habido varias cosas. Ante un resultado similar, es cierto que tuvimos a los antifas en la calle, porque los convocó Pablo Iglesias, directamente dijo, alerta antifascista, y soltó la gente a la calle sin pedir permiso y sin nada parecido. Y tenemos un paralelismo entre la otra vez y esta vez. Eso ha sido apreciable y mucha gente lo dice. Uy, qué curioso, uy, qué cosa tan extraña, ¿no? Como que nos vienen a amedrentar después de este resultado. A mí no me cabe ninguna duda de esto y creo que también es algo que funciona a muchos niveles. Por un lado está un nivel muy visceral, muy instintivo, que tampoco obedece a nada parecido. Esta gente está a las órdenes y directamente sale a las calles. Lo que sí que es verdad es que la gente no está entendiendo que tengamos tantísimas restricciones, que tengamos, que estemos matando a nuestros comercios, que nuestros comercios son obligados a cerrar. Siguen pagando impuestos y que no se puedan abrir, pero sí puedan ser saqueados. Y no solo puedan ser saqueados, sino que puede haber gente que en un momento dado no pida permiso, se salte a las restricciones y tome las calles y las incendie. Y decimos, esta impunidad de esta gente, ¿cómo? Estos no se contagian, yo sí. O sea, yo, el que les paga los impuestos, supongo que me querrán sano para que cuando estos se enfermen, pues tengan tratamiento. Si no, no se explica. Es una cosa muy extraña y es totalmente cierto que la gente habla de ello. Increíble, de verdad, increíble. Y piensas que estos movimientos se van a seguir manteniendo a lo largo de la semana. O sea, no tiene un poquito nada. Bueno, aquí hay que entender algo. Aquí hay que entender la realidad de por qué están en la calle. Yo voy a decir una cosa que igual es muy incómoda, pero como es la verdad, pues sea dicha de la forma más elegante posible. Esta gente son comunistas. Esta gente tienen un proyecto. Nosotros, la democracia, no es el proyecto que ellos tienen. Ellos quieren ganar, como sea. Ellos no entienden que no vayan a hacer lo que ellos quieran. Y es más, tienen la complicidad del gobierno, que es uno de mis grandes pesares. Porque junto con esa complicidad viene la dificultad a la hora de explicar fuera de España qué narices está pasando aquí. Pero el hecho es que esta gente no va a aceptar esto. No hay un final en el cual ellos digan, ah, ok, ya he saqueado bastante, ya me he pasado bastante y ya he quemado bastante. Yo creo que ya saben que mi mensaje ha quedado claro, me voy para casa. Aquí hay algo que está detrás, que está organizando todo esto. Que está organizando todo esto. Y va a exigir una regulación, y va a exigir un reconocimiento, y va a exigir algo. Y aquí nos vamos a quedar de piedra cuando eso suceda. Cuando eso suceda. Porque esto es obvio, esto estamos a la mitad de una jugada. Hoy ya volvemos a tener, ya volvemos a tener otra vez manifestaciones. Vamos a ver. El partido, para que os hagáis una idea. El PP. El Partido Popular. Que sería el partido, digamos, que representa la derecha permisible en los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Una derecha que sería, digamos que serían los rinos de Estados Unidos. ¿Vale? Una cosa así. Bueno, estos les vamos a dejar que sean oposición, porque al final nos hacen caso y, oye, perden a gusto. Entonces, vamos a suponer, el PP ha dicho, ha dicho que cuando tuvimos el golpe de Estado en Cataluña, no debieron de haber cargas policiales. Es decir, le ha negado el derecho a la Constitución de defenderse. Eso, lo que se supone que es la oposición. Ustedes imagínense lo que tenemos ahora mismo en el gobierno. La situación aquí es lamentable. Es lamentable, ¿cómo decirlo? ¿Qué dijiste, de verdad? Ana, adelante. Bueno, Luis, te voy a decir algo que quizás suene pedante para alguno. Pero los venezolanos venimos del futuro. Y nosotros sabemos de qué se trata esa derechista cobarde, como bien lo llama Vox, a este partido popular. Porque el problema es que son partidos políticos que, lejos de estar del ciudadano, lejos de estar al lado del ciudadano, están más del lado de la cohabitación y del lado de los regímenes, para mantener el estatus quo. O sea, por eso digo yo que va a sonar pedante el que los venezolanos digamos que venimos del futuro. Porque a nosotros nos costó muchísimo que la gente entendiera que había una oposición complaciente, alcahueta, colaboracionista, que ayudaba al régimen a su disfraz de legitimidad con procesos electorales irregulares, vamos a decirlo de esta manera. Lo mismo está pasando en España. Esas imágenes de ahorita de la gente atacando y saqueando en Versace, nosotros las empezamos a ver en Venezuela en 1989, cuando Carlos Andrés Pérez, el segundo periodo de él. Y después se fueron dando, de hecho, en el año 91, después viene el golpe de Hugo Chávez, y en el año 93 gana Rafael Caldera, porque ellos trabajan a largo plazo. Mira, acabar con la democracia de un país no se hace en unos meses. Estos son organizaciones que tienen una planificación a largo plazo. Y ustedes en España ya están metidos en eso. O sea, no crea España que se está salvando. No, 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 ya España está en ese camino, las instituciones están cayendo en eso. Lo vemos con lo que está pasando con el rapero. Como tú dices, hoy es por el rapero, mañana es por otra cosa. Y así es, porque ellos tienen una agenda que cumplir, que es la destrucción de las instituciones en el país para ellos quedarse con su discurso. Con el agravante que aquellos que están alimentando al cocodrilo no se dan cuenta que el cocodrilo se los va a comer después a ellos. Este partido, el Partido Popular de España no se da cuenta que ellos también van a ser víctimas de ese cocodrilo y de esa situación. Por eso hace falta estos partidos políticos como Vox, que están tan claros que uno a simple, a la distancia y ya teniendo el conocimiento que se tiene de cómo actúan las organizaciones colaboracionistas, sabemos que en el Partido Vox la gente está realmente dispuesta a salvar a España. Porque el tema aquí es salvar a la nación. Lo que mucha gente cree que es solamente un proceso electoral, no, 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 no. Aquí lo que está en juego en España es España. Y eso, al parecer, quien lo está conociendo, quien lo está defendiendo es el Partido Vox. Entonces, es a él hay que, como quien dice, ayudar y aportar porque son los verdaderos que están claros en cuál es la situación. Te digo, nosotros los venezolanos, ahí que vean el espejo de lo que nos ha pasado por estar creyendo en una oposición que lo que hizo durante mucho tiempo y sigue haciendo ahora. Porque, perdónenme, el señor Guaidó, que fue reconocido por 60 países, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para resolver la situación de Venezuela? Absolutamente nada, no pasó nada. Dos años y no pasó nada. Y a la gente, tú ves, como a él todavía hay personas que lo reconocen, ahora es un invitado especial, una voz especial, pero eso es parte del drama, Luis, que están viviendo en los países, al no entender la gravedad de lo que estamos viviendo. La gente cree que es una debilidad de la democracia, que la democracia está pasando un mal momento, cuando no se dan cuenta que realmente lo que está sucediendo es la destrucción de la democracia para imponer un nuevo comunismo a través de lo que se instauró con el dinero de Venezuela llamado el socialismo del siglo XXI. Así es. Bueno, mire, Luis, cuando tú dices, esto está organizado, o sea, no hay ninguna diferencia entre lo que está pasando en Barcelona con lo que pasó aquí en Estados Unidos en el verano, cuando se estuvo hablando el verano del amor, si te acuerdas. Es exactamente lo mismo. Atacando y quemando tiendas de marcas caras. Si de verdad, si lo hacen por hambre, si lo hacen por necesidad, esos no son los sitios que tienen que ir a atacar y a vaciar. Vamos a estar claros. Sabemos y conocemos que el plan de los comunistas es crear una crisis para ellos mismos proponer la solución. Entonces, recuerda que aquí hemos hablado muchas veces todo de que la revolución es una. Y lamentablemente sí es. Es una y es la misma alrededor del mundo y es un manual que sigue los mismos pasos. No hay diferencia entre Antifa, aquí en Estados Unidos, y lo que está pasando en Barcelona. Aquí, aparentemente, según lo que leí, Biden perdonó como a 2.700 miembros de Black Lives Matter, una de las tantas cosas que ha hecho en estos días. O sea, que quedan impunes. Nos quieren entregar a la impunidad, nos quieren entregar a los malandros, como hicieron en Venezuela, donde tuvimos que encerrarnos en la casa, porque ya no podíamos salir. Es como tú dices, de la misma manera que están acabando con la democracia en España, están acabando con la democracia en Estados Unidos. Y tú dices, porque aquí siguen las revueltas. Que tú dices, bueno, pero ¿por qué siguen las revueltas si lograron el robo? Porque ellos saben que la gente sabe que fue un robo y ellos quieren mantener la presión como para decirle a la gente que ese es su casa, que ese es tranquilo, porque nosotros no los vamos a permitir. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo y no hay ni en España, ni en Venezuela, y aparentemente ni en Estados Unidos, nadie que tenga los pantalones bien puestos o militares con los pantalones bien puestos para ponerle un parado a esta situación. Porque son los únicos que pueden salir a las calles y detener a todos estos personajes. Así es. Luis, ¿tienes otra cosa que agregar? Adelante. Bueno, sí, verdaderamente, cuando normalmente cada Constitución y cada democracia con sus peculiaridades, pero yo entiendo que en última instancia, cuando todo falla, el garante de la Constitución y el de mantener las instituciones es el Ejército. El Ejército no es que esté obediente a determinado partido político, porque si está corrupto, pues en un momento dado, el garante debe de ser el Ejército. Está claro. De todas formas, os voy a decir que yo creo que para cada situación, porque es que esto, hay que pensar que el que lo hace, ya ha pensado todos los posibles escenarios de respuesta, hay otra situación. Es decir, para el caso, por ejemplo, de... Yo me he pronunciado porque afortunadamente he encontrado fuentes que han podido relatarme lo que ha estado pasando en Birmania. Me han relatado esos más de 94.240 casos, bueno, más de no, 94.240 casos de fraudes electorales, de que piden el padrón y no se lo dan, de que todo este tipo de cosas y al final detienen a la cúpula. Ay, perdónenme ustedes. Detienen a la cúpula y... El robo, el robo. Eso, el pucherazo. Es que tengo que decir pucherazo que eso sé que se puede decir. Y bueno, pues después dicen que van a hacer unas lecciones en un año cuando limpien todo esto. ¿Cuál es el escenario que ha pensado el globalismo? No olvidemos que la gente que está detenida allí son amigos de Soros. Pues el escenario que están previstos es activar a su gente para organizar revueltas populares, que es lo que está sucediendo ahora mismo en Birmania. Es decir, tienen una respuesta preparada. Esto va en serio. Esto va en serio. Así es. El ataque a nuestras democracias va en serio. Así es. No me queda la misma historia de que esto va en serio. Bueno, quiero agradecerle a todos los miembros del panel que nos han acompañado en este programa del día de hoy que ha sido bastante largo y también a todos los moderadores de nuestro superchat y a todos aquellos que participaron. Muchísimas gracias. Aquí tenemos varios activadísimos. Está Migdalia Chirinos ahí, pero trabajando, colaborando con nosotros a Millón. Pandora, muchísimas gracias. Pandora Box, y Germán Mejía. Muchísimas gracias. Nesta, muchísimas gracias. Finky, Luis Guerrero Gallegos, muchísimas gracias. Bexayda, Durkain, también Alicia Nogosa y todos aquellos que están con nosotros, Mercedes Salazar, María D.R. Rivero, Pat Schott, Liliana Fleitas y a todos aquellos de verdad, muchísimas gracias. Quiero recordarles antes de irnos que tenemos un panel hoy de verdad que es que no nos queremos despegar. Que tenemos nuestra boutique. Ustedes pueden conseguirlo, los productos de Sin Filtro, Periodismo Sin Censura, diseñados por la diseñadora Laura Salinas, si quieren apoyar a nuestro canal Sin Filtro porque todos nuestros videos fueron desmonetizados. Así que también quiero aprovechar la oportunidad no solamente de agradecerle a la gente que nos sigue, a nuestros panelistas, a Luis, sino también a todos aquellos que participan en nuestra cuenta de patreon.com slash venezuelapolitica. Gracias por su apoyo. Hoy tengo un encargo especial que de verdad me arruga el corazón porque es que mis hermanos venezolanos están siendo objeto de ataques de xenofobia en muchos países de América Latina. En el marco de la pandemia, de la crisis económica, de los problemas sociales, se ha generado tristemente un ataque a nuestros hermanos venezolanos. Así que Sin Filtro se une hoy a la campaña contra la xenofobia, no al miedo y al rechazo hacia las personas extranjeras. Apoyamos a nuestros hermanos venezolanos que si bien están en otros países que mucha gente cree que están generando problemas, que están causando mayores dificultades a las que ya existen en esos otros países. Quiero decirles que en Venezuela la situación es invivible, es inhumana. Mucha gente sale buscando oportunidades, buscando ofrecer lo mejor de sí para dárselo a esos otros países. Los inmigrantes no todos son criminales. Hay algunos que han cometido delitos ciertamente y esos delitos tienen que ser castigados. Pero no todos los venezolanos son criminales, todo lo contrario. Son gente de bien, gente de provecho, gente formada, gente que está dispuesta a trabajar para dar lo mejor de sí, porque en Venezuela lamentablemente las oportunidades se han venido agotando por la presencia de un régimen criminal. Así que nos unimos a la campaña contra la xenofobia de nuestros hermanos venezolanos. Y así yo estoy segura que todos los que me acompañan en el panel también se unen a nuestra campaña. Me han mandado un video que he prometido ponerlo para despedirnos. Así es que les mando un abrazo a todos aquellos que caminaron muchísimo para llegar a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Brasil, a Colombia. Y hoy en día en algunos países están siendo despreciados. Les mando un saludo porque esto no es para siempre, son momentos difíciles que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a pensar en lo positivo que había en Venezuela y que hay que recordar que todas esas libertades que perdimos, el logro, lo que teníamos en el país que nos hacía ricos, eso no era permanente tampoco porque no lo cuidamos y lo perdimos. Cuando no se cuida lo que se tiene se pierde. Entonces, si no cuidamos la democracia, la libertad la perdemos. Así es que reflexionen, nada es para siempre. y estoy muy segura que todos los hermanos venezolanos van a conseguir un espacio donde desarrollarse porque somos gente de vida.